Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del E-Prix de Zurich de la temporada 1017-2018 de la Fórmula E Bueno, como sabemos el pasado fin de semana, aparte de disputarse la Fórmula 1 en Canadá, se disputó en la capital suiza de Zurich la Fórmula E La E-Prix de Zurich y bueno, el ganador fue el piloto de Audi, Lucas Di Grassi y en el podio fue acompañado por el británico del equipo DS Virgin Racing, Sandberg y el belga del equipo Dragon Racing, Geron de Ambrosio Bueno, y es el primer podio que obtiene el equipo Dragon Racing y también es el primer podio del belga en Fórmula E Y bueno, Jean-Éric Bernier, bueno, todavía sigue siendo el líder de la clasificación general, de hecho yo creo que él va a ser el campeón Bueno, le deseo mucha suerte a él en el próximo E-Prix que se va a disputar los días 14 y 15 de julio que será la fecha doble en Nueva York Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao